Yo soy Brigitte Chaparrito. ¿Y tú de qué te ríes? No me río, soy dientona. Bueno, bueno, basta de formalidades. Luego se irán conociendo. Vamos a ponernos en ambiente. Yo pongo la música. Ah, y yo voy por la botana. Y tú, aparte de dientona fodonga, muévete. Oye, jefe, como están muy raras estas viejas, ¿no? Bueno, tiene cara de hombre. Pues las grandotas están buenas. Bueno, pero la suya está muy sonriente. Ah, pues ahí te la dejo. No, yo ya me embarqué con la grandota. ¿Sabe qué? Yo la toqué y como que se rasura. Ah, debe ser italiana. Esas son muy peludas y tienen fama de muy calientes. Uy, no, entonces me aviento. Porque ya ve cómo dice el dicho. Si asiste el caminito, ¿cómo estará el pueblito? Ay, coso.